Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. En este podcast les quiero hablar sobre el confucianismo, una de las doctrinas filosóficas que se han acabado convirtiendo en religión más importantes de toda el Asia lejana, de todo Oriente lejano, como prefieren, muy extendido en países como China, Tailandia, Corea y hasta Japón. La doctrina del confucianismo nació a través de Confucio, como pueden imaginarse, y trata sobre todo sobre los valores humanos, sobre la armonía familiar y social, la piedad filial y un sistema de normas rituales que determina cómo una persona debe actuar para estar en armonía con la ley del cielo. En este caso, para la mentalidad confuciana, existe un mandato divino y una ley del cielo a la que hay que respetar. Esto implica, a nivel de la propia vida del ser humano, que hay que respetar a la familia, a los gobernantes, a los congéneres, hay que tener un respeto por los muertos, por los familiares, y eso se traduce en que todo esto genera un orden social que mantiene una armonía con la que es fácil progresar. Incluso muchas de las obras confucionas incluso se podrían comparar con algunas de las obras de Maquiadelo, solo que desde otro punto de vista, claro. Ustedes tienen que pensar que Confucio, que fue un maestro entre el siglo VI y el V a.C., en una época de caos en las dinastías chinas, él consiguió interpretar o imponer de alguna forma un sistema que tenía que afectar en todos los sistemas del ámbito social. Es decir, por ejemplo, para que un gobernante fuera un buen gobernante, debía saber usar la pluma, es decir, las letras, saber leer, escribir, saber de poesía, saber de historia, pero también tenía que dominar la espada, ir a caballo, tirar con arcos, saber luchar, tener un equilibrio. Porque así, y además de gobernar con justicia, si un gobernante gobierna con justicia, la ley del cielo le proveerá de lo que requiera para seguir gobernando. Si un gobernante no es un buen gobernante, la tierra será yerma, habrá una serie de problemas que le demostrarán que no está siguiendo el buen camino. Si se fijan, esto tiene una cierta relación incluso con el taoísmo. En fin, a pesar de que Confucio no fue demasiado respetado en su época y hubo muchos problemas, siempre se ha intentado que desde el confucionismo se hable del orden natural de las cosas y sobre todo en no violar el mandato del cielo. Más adelante, a pesar de que caería en el olvido durante siglos, las obras confucianas que fueron restauradas acabaron creando el neoconfucionismo, hasta el punto que este, el confucionismo, ejercería una gran influencia sobre China, Corea, Vietnam, Japón, Taiwán, Hong Kong y Macao. Hasta el punto de que fue la religión oficial de China hasta 1912. Una cosa muy importante, porque estamos en lo mismo que con el taoísmo, una doctrina filosófica que acabó convirtiéndose en una religión. Y no solo una religión, sino una manera de funcionar. Yo lo que les recomiendo, si a ustedes les gusta el anime japonés o el manga japonés, hay una obra muy buena que se llama Yuni Kokuki, Los doce reinos. Es un mundo fantástico en que hay doce reinos y todo se basa en el orden del mandato del cielo a la hora de funcionar en todos los estratos sociales. Empezando desde los gobernantes, los reyes, hasta los súbditos o ciudadanos. Para mí es una de las mayores ilustraciones que hay de cómo es un mundo confuciano supuestamente perfecto. Porque entenderán mucho más la doctrina filosófica y religiosa del confucianismo. A pesar de ello, si tienen ganas de leer sobre este tema, yo les recomiendo que pueden leer el I Ching, que es el libro de las mutaciones, que además es un estilo de adivinación. Tienen el Xixing, que es el libro de las odas, el Xuxing, que es el libro de la historia, el Lichi, que es el libro de los ritos, y el Chungkui, que son anuales de primavera y otoño. Fuera de esto, tienen otra recopilación más moderna, posiblemente del siglo XII, que habla, por ejemplo, del gran saber, da shui. Y con esto podrán entender mucho más el funcionamiento de esta mentalidad, que ha moldeado durante siglos incluso el pensamiento y la doctrina política de la mayor parte de los países que he mencionado antes de Oriente Lejano. Espero que este programa les haya gustado. Gracias por escucharme como siempre y que tengan una muy buena tarde.